hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes cripto monedas en friend punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y cripto moneda vamos a hablar de metis dao capa 2 de cerium bastante seguida por muchos de nuestros seguidores a ver este es el gráfico lleva más o menos algo más de un año en mercado salió 9 con 84 ya está en 16 o sea que bien vale llegó a tener el máximo en enero hace dos años pero en enero del 22 llegó a llegar a 314 vale capitalización fijaos capitalización normal 600 645 millones que significa significa que esta capitalización se alcanzó con mucho menos volumen del que hay ahora mismo vale el circulante son 4 54 558 en total 5 400 pero hay un máximo de 10 millones vamos a quedar con que más o menos ahora tenemos la capitalización que en teoría estaría más cerca de los 5 400 estos 10 millones son las para de damocles este es el contrato dice 5 400 y hay 18 millones de holders 18 mil holders y aquí tenemos metis el puente andrómeda que tiene el 51 por ciento y bueno estos un coin 15 por ciento o sea que más o menos está por aquí concentrado concentrado bastante concentrado vale pero claro si no nos está diciendo que sea que ahora mismo la capitalización diluida son 88 millones y aquí aparece 160 por qué por porque como que faltan 4 millones 600 mil tokens por ahí pero bueno vamos a pensar que más o menos estaría todo en mercado faltarían como 800 mil una cosa así entonces a ver está enlazada de mínimos vale este es el metis dao este es el twitter de 2020 vale luego salió en 2021 lleva algo más de dos años como hemos dicho vale tiene que hacer ahora el secuenciador lo tienen que hacer distribuido bueno tienen que hacer cambios estructurales al final la idea es buena pero ya está un precio la idea es buena pero ya está un por 10 lo admite pues sí pues se puede ir a 1600 por 10 ir a irnos a 160 160 daría una capitalización de 740 estaríamos hablando de irnos aquí aquí es posible es factible vale es posible y es factible son capa 2 lo que hay para todos aquí tiene una campaña de incentivos tienen 9 millones de transacciones 9 millones de bloques 400 direcciones el fin el fin es baratísimo el tvl valor bloqueado 74 millones bien construye con metis web 3 sobre todo son soluciones web 3 ecosistema de gobernanza descentralizada infraestructura escalable bajas tasas a transacciones a lo tiene todo vale desconstruye para la gente pero aquí la cosa la cuestión es que construir para la gente no tiene ningún sentido tienes que ser construir para los que mandan esto es si los que mandan utilizan tu puente tu capa 2 pues todo es fantástico temas te disparas o sea esto puede ser un por cien sin problemas porque porque lo cojan y lo adopten pero claro si no lo adoptan aquí vemos aquí tenemos el ecosistema change centralizados bridge las finanzas descentralizadas game 5 lo tiene todo alrededor del mundo volveteado digamos embajador bueno está bien también una cosa fantástica la plataforma comunidad por haber aquí la planta forma es una capa 2 inteligente para una mejor economía es el paper lo tiene todo lo tiene absolutamente todo vamos a ir a q coin aquí nosotros lo vemos bien todavía todavía podría tener algo de caída se podría caer podría caer vale pero ya está digamos cuál es el objetivo mínimo que le ves el 4 4 por 10 millones son 40 no están 16 es que es una caída bastante brutal sí pero es que por arriba tiene bastante recorrido entonces si nosotros nos vamos a la versión clásica gráfico veis como está subiendo ya entonces nos quitamos toda la mierda que nos sobra como siempre sobra mucha mierda nos meten más mierda fijaos como claro dios señal dios señal de compra pues hace unas semanas cuál es nuestra señal de compra favorita por debajo de 30 rsi por debajo de 30 en gráfico semanal y efectivamente aquí estaba aquí está entonces aquí esta es la estrategia entonces ahora mismo está en tendencia ligeramente alcista pero igual se puede comprar sí pues algo se puede comprar y lógicamente algo se puede comprar esta es la línea de tendencia bajista que se la pulió se pulió la línea de tendencia bajista doble mínimo y nos vamos para arriba nos vamos para arriba tranquilamente y tiene muy buen aspecto a ver es que estos son los estos son los las digamos los muchos de los valores nos vamos a tener gráficos parecidos a este que significa una caída muy fuerte un suelo durmiente que dura aproximadamente como un año y medio 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 año un año y medio y luego de repente vuestras este suelo empieza a subir otra vez bueno pues vemos algo parecido entonces el objetivo primero sería la zona duplicar precio que sería la zona del 35 o sea de 16 lo seríamos a 35 luego a 50 es a triplicar y el objetivo máximo son por 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 10 vale lo veríamos en la zona de los 160 170 que aquí lo toco varias veces y lo único que nos da un poquito de miedo o sea esto haría una capitalización de aproximadamente unos unos se nos ha encontrado unos 900 millones un por 10 pero claro nos quedan por aquí 4 millones 390 mil metis que no sabemos cuándo van a salir porque si estuvieran por ahí en algún sitio pues esos irían que la capitalización superase su subiera a los cientos a 1.600 millones ya es una capitalización alta no lo vemos tanto pero bueno ojalá pudiéramos comprar entre 4 y digamos entre 4 y 14 pero nos conformamos y con entrarle un poquito ahora a ver al final si el mercado es alcista es difícil que los toques caigan y este pues ha hecho digamos que ya ha hecho el ejercicio de caer hacer un suelo RSI sobrevendido en gráfico semanal y tirando para arriba que todavía queda bastante subida o sea este tiene buena pinta un abrazo y hasta siempre tenemos la... y